Esta semana publicamos un texto, una investigación sobre la relación comercial entre los periodistas y el gobierno de Enrique Penedo, con base en un expediente que nos entregó la presidencia de 780 páginas. Sobre eso me gustaría saber si la presidencia guarda más información respecto de esta relación comercial que usted ha criticado aquí en muchas ocasiones por cómo se vendían algunos contenidos. Ya no tenemos más información. Ya se habló del tema, ya se entregó la información porque se solicitó la transparencia y nosotros entregamos esa información, pero ya es ver hacia adelante que nosotros transparentemos, porque nosotros, cómo se está distribuyendo el recurso para la publicidad, pero ya no hay ese tipo de entregas que se hacían anteriormente, ya no existe.